La Secretaría de Salud en Puebla detectó los primeros dos casos de contagios horizontales por COVID-19 en Puebla, sumando 38 pacientes positivos. De estos 38 casos positivos, 28 de ellos fueron importados o han sido importados, 7 de ellos asociados a importación, un portador asintomático. Tenemos ahora la novedad, señor, de que ya identificamos a dos personas con transmisión comunitaria, que es la transmisión horizontal, que es la que caracteriza al segundo escenario. Uno de los contagiados por contacto comunitario es un joven, cuya única referencia fue asistir a un centro nocturno. Las autoridades no descartan el incremento de contagios comunitarios, de ahí la importancia de ser responsables y seguir las medidas preventivas al pie de la letra. La parte del comportamiento ya comunitario es inevitable, es inevitable y tenía que surgir en cualquier momento y va a aumentar. Es un virus que llega para quedarse, como sucedió con la influenza H1N1, llega para quedarse y está circulando en todo el mundo. El mandatario estatal señaló que ni un trabajador al servicio del Estado presenta síntomas propios del COVID-19, por lo que se garantizan las óptimas condiciones de salud del personal, principalmente el médico. Además, se dio a conocer que se tienen identificadas a las personas que convocaron a través de redes sociales a robar establecimientos comerciales durante la madrugada de este miércoles. Decirle a esos bromistas que ya los tenemos ubicados, ya tenemos sus nombres y sus rostros, por investigación cibernética, y que vamos por ellos entre hoy y mañana. Durante la tarde de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer la primera detención. Se trata de Fernando C., de 28 años, con residencia en el municipio de Coautlancingo. Al momento de su captura, el varón portaba 35 dosis de polvo blanco con características propias de la cocaína. Por esta razón, él y la sustancia que se le encontraron fueron entregados a la Fiscalía General del Estado para continuar su procedimiento legal. El mandatario pidió a todos los empleadores a ser solidarios con los trabajadores en esta contingencia y respetar sus pagos. Con imágenes de Albertico Hernández, informó. Para CET Puebla Noticias, Manuel Flores.